Suscríbete al canal de Carlos. Recibí muchísimas críticas en el video pasado acerca de lo que dije, de lo que me expresé con respecto al equipo Atlético Nacional y la verdad en ningún momento, en ningún momento mi intención era ofender a los hinchas. Claro, por dientes se ofendieron, pero mi intención en ningún momento era ofender a los hinchas de Nacional, pero con obvias razones se ofendieron y les doy total razón a ellos. Alguien me escribió por ahí que si yo manejo redes de alguna forma me vuelvo un referente y tengo que tener mucho más cuidado con mis palabras y le doy toda la razón. Es de humanos errar, me equivoqué, pido disculpas. Es más humano también rectificarse y dar la cara y decir sí, vea, discúlpeme. Creo que no tengo otras palabras diferentes a eso. Le pido disculpas a la hinchada de Nacional que se sintieron ofendidos por mis palabras, a los seguidores del canal que ya sean de Nacional o de otros equipos, incluso del mismo América de Cali, si se sintieron ofendidos o sintieron que no representaban las palabras de ellos. Pido disculpas, la verdad, no fue la mejor forma de decir las cosas, no debí decirlo nunca. Y pido disculpas de verdad a la gente que se sintió ofendida por lo que dije. De la misma forma también quiero agradecerles a las personas la cantidad de comentarios que me hicieron, haciéndome caer en cuenta del error de buena manera. Y los que me madrearon, pues también a ellos les agradezco porque esa es la pasión. Me dijeron mucho que promovo mucho el fútbol en paz y tienen razón, tienen razón. Yo no soy una persona violenta y la verdad añoro por vivir un fútbol en paz. En ningún momento fue mi interés violentar a nadie, pero pasó y se sintieron violentados. Entonces pido disculpas, creo que es lo mínimo que puedo hacer, pedir disculpas a las personas que se sintieron violentadas. Y de nuevo, les agradezco muchísimo, muchísimo, tantos comentarios de hinchas, no solo del nacional, también del América, de otros equipos que hacen crecer este canal, hicieron crecer con este video, las cosas de la vida. Hicieron crecer muchísimo mi canal y hicieron masificar muchísimo este video. Entonces quiero agradecerles también por ellos, a las personas que tuvieron buenas palabras y de una forma muy educada me hicieron caer en la cuenta de mi error. Mi familia también me hizo caer en cuenta de mi error. Y bueno, aquí estoy quitando la cara y pidiendo las disculpas pertinentes. La verdad es que el día del sábado fue finalizando y el domingo siguiente fue un día duro para mí. No quise ni mirar redes, la verdad, no quise ni mirar los comentarios. Hoy lunes los vine a ver a leer todos y claro, claro, tienen toda la razón. No fue la forma más afortunada. Mil disculpas. América padece de algo. América padece de jerarquía. América ya no tiene jerarquía. Algunos opinaron por ahí que el clásico ya no es América Nacional, sino América Millonarios. Y de alguna forma, si uno se remitiera solo estos últimos cinco años, claro, América ha desaparecido demasiado su protagonismo. Obviamente no se nos puede borrar toda la historia de América y toda la historia del fútbol profesional colombiano. Tampoco se nos puede venir atrás los clásicos entre Nacional y América. Son muy parejos. Las cifras son muy parejas. Solo este partido lo inclino a favor de Nacional. De todos modos, a América le falta de su jerarquía. Son poquitos los jugadores con jerarquía. Segovia, Aristegueta y nomás. Y pare de contar. Los otros son unos aparecidos en América que quieren hacer las cosas bien seguramente, pero como no tienen ese peso, les pesa muchísimo la camiseta. Gerson se equivocó totalmente. Yo apoyo que Gerson esté ahí. Apoyo las ganas, la injundia que le mete Gerson al equipo, el conocimiento, porque es que Gerson vivió una época muy buena en América, donde hacía muy buenos partidos, ganó campeonatos. Entonces me gusta esa parte, pero tácticamente se equivocó totalmente en Medellín. Lo corrigió en el segundo tiempo. América ya se vio muy arrolladora al Nacional en la primera mitad del segundo tiempo, pero nos mató la roja. Haya sido o no haya sido, no es el tema acá, nos mató esa expulsión. Y el recambio de Guevara por Paz fue desastroso. Géneró un hueco en la mitad que nunca pudo descifrar América. Y Nacional sí fue mucho más inteligente y lo vio. Y por ahí llegó, sobre todo el primer gol. El segundo gol pues ya... El segundo gol no tiene ninguna táctica. América se fue todo el ataque y pues en un contragolpe nos rompieron. Vuelve y pierde otra vez América contra Nacional 2-0. Son 2-0, 2-0, 2-0, 2-0. No sé exactamente qué vaya a pasar con Gerson González. Yo supongo que ya va a acabar el campeonato. Pero los jugadores sí tienen que entender qué es América. Veo jugadores como listos. Yo estoy ahí jugando en un equipo más porque me están pagando y voy a darlo. No, 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 no. No es eso. No es eso, jugadores. No es ser profesional en un equipo y solo jugar. Eso, eso hágalo en otros equipos. En América no. Los hinchas de América pedimos otra cosa diferente. Pedimos un plus. Jugar con América debe ser un orgullo. Jugar con América debe ser lo mejor que le había pasado en la berraca vida a usted en el Fondo Profesional Colombiano. Si no entienden eso los jugadores, háganse a un lado. Váyanse para otros equipos. Pero es que con América es diferente. Lo mismo seguro pienso yo que pedirán los hinchas de Millonarios o los hinchas del Nacional. O los hinchos de otros equipos que son tradicionales en sus países. Yo no hago los videos simplemente porque YouTube me paga. Así me pagué 3 pesos. Yo hago es porque siento pasión por el equipo. Porque a mí me mueve la América. Con equivocaciones o sin equivocaciones. Pero me mueve América. Esa pasión debe correr. Como decían Pecoso, sangre, sangre. Sangre es lo que debe pasar por estas venas. Y hay jugadores que no lo entienden. Ponen su mejor empeño y está bien. Pero tienen que dar un plus más. Y no lo están haciendo. Yo creo que Gerson tiene que ver también eso. Tiene que ver qué jugadores realmente entienden que es el escudo de América de Cali. Después de las disculpas y de esta editorial. Los invito a que se suscriban a mi canal si aún quieren. Graciosamente este video dio muchísimos más seguidores de lo que han dado los videos restantes. Pero bueno. Recuerden compartirme en sus redes sociales. Escríbame todo lo que quieran. Que yo a todo el mundo los leo. A pesar de que me digan lo que me digan yo a todo el mundo los leo. Y vamos por esa camiseta. Original. Recuerden. Y agrégueme ahí en Instagram. Y vamos con todo ese partido contra el Cúcuta. Hay que ganarlo. Sí o sí. Hay que ganarlo.